ya comience el dale ya ya saben que mapa va a poner cabrero la cave la cave es muy bien la cave la vi me pude el mapa que hay nooo esa wea no es muy chica no lo he visto yo no lo he visto quiero verla esta de aca esta es un final destination total pero no es el hecho de que no tienes y alguien quiere ir a por cáliz protege la rata sucia aca hasta que ganes un mejor puesto una rata sucia jajaja cuando se deje de cerrar la sucia evolucionaros a waren así que preparate por ciento pues los rascos de gaisón pero venga en serio rap también está haciendo eso sí no te dije que era para la estrategia de esa hora me mataron sí sí ya es hora del sonic mira tengo el complejo de susanoff y se mató tengo el complejo de susanoff acá y mira que divertido es este es el torneo del poder pero el torneo del poder pero una vez que era tan chico como que no me gusta que te creí nota que te creí ya no estoy más pero no se pueden cargar por eso se aprovecharon de mi mientras se me fui ahí no andate lol jajaja la deliceo gana por mi jajaja por mi tu dios jajaja al jajaja no 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 yo soy de la que yo soy el azul no 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 ¡Que casi me muero, weón, si es que no me doy cuenta dónde estoy! Ay, Dios, a veces odio perderme. ¡Vuela! ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vuela, pega y esquiva! No, morí recto y derecho. ¡Fuuuck! ¡Faya! ¡Sáquese! 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 ¡Uy, perdoné! ¡Michil está rotísimo! ¡Venga! ¡Mierda, weón! ¡En serio! ¡No! ¡Está rotísimo! ¡Qué! ¡Está roto en el viejo, man! Oh, ese viejo, ese viejo El viejo es de la paja El masturbador Sacrificio Ese viejo es Jiren Y el de las pajas es el Chococo ¿Mueriste conmigo o po weón? Si, no me interesa Ay, no sé jugar No, me pego Yo me pego unido Mi trabajo no me pasa Solo un rango Andate Oh, la bomba Adiós Adiós Adiós, papá Uff Adiós, papá Adiós, papá Adiós, papá Adiós, papá Salva Salva Me até Bueno Mierda Perdón, no Tranquila, ni siquiera me di cuenta que me habías pegado tú Solo vi que me mandaron a morir No, no, perdí el equilibrio, sí, joder Necesito arma Están a volar Gala, doble No, sí, no, 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 doble No A ver No 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 Pero por qué muero estúpidamente No Se ha hecho tres, ¿no? No 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 Sol Felipe Esto te pasa por tocar al dictador Si toca al dictador muere instantáneamente ¿Dónde estoy yo, Adi? Pero el que pone el PerguEL muere instantáneamente, ni que fuera un creeper no me recuerden los creepers Eliseo a tu dictador me lo paso por el forro igual que te gana ¿quién? ¿tú y tú? ¿tú? 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 ¿una vida? se ha empezado todo el tiempo ay como la anda murió y la bombita y yo y el tío se va a morir pero que hay que dejar de hacer la rata weon ay yo vine a... ¿eh? llaman ¡ay! ¡táquese! ¡ay! ya perdí sin hacer vida ¡sáquese! ¡coño! ¡lo! ¿Ram ya se murió? ¡sáquese! ¡sáquese! ¡vamos Nico! ¡vamos Nico! ¡vamos Nico! ¡no jueves! ¡hoy estás de ánimo! ¿verdad? Sabe que si yo estoy aquí Está jodido, ¿verdad? Tira, Ale O sea, hasta yo con simple puñete Te saqué volando Y yo con muchos combitos Te saqué volando, ¿sabe? Pero yo con simple puñito Así que es peor Es peor que una simple No te esté mal Es que vas a hacerlo Yo lo reporto, lo siento Son mariconos, weón No, es culpa de que Es culpa de Eliseo Él fue el que hizo caso Está todo grabado, weón Eliseo, evolucionaste A perra acicalada Perfecto No, 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 no No quiero llegar al rango de tiranosaurio ¿Poderoso? ¿O Máximo? ¿Por qué siento que me está engañando? No, eso es lo que pasa. Te van a... Nos van a violar. ¿Qué? Quiero escuchar a la Michelle diciendo que nos van a violar. Es como tan extraño. Ay, Ale, ¿qué? Es como si una niñita de cinco años te dijera masacre. Oye, oye, no se siente peligrosa. Es que algo... No, pero como se va a ser loco o mejor el torre. Con razón, mis padres me decían que la niña. Recuerda, si vas a estar en un gang-man, dile que usas el condón. ¿Qué? Weón, estoy grabando. Weón, ¿qué te poma crees? Eh, Fabio y Fendi, Fabio y Fendi. Fabio y Fendi. Edítala, edítala. No lo voy a editar, voy a simplemente llegar a subirlo. Me apagé. Loco, flojo. Sí, weón, sí, me apagé. Lol. Ya, pa, qué, vos... Elijo un personaje que rato solamente para jugar normal. Y se me la juega esta cuestión. Siquiera el nuevo golpe... No, me apagé. Podría jugar. Podríamos jugar, no, o mejor, después. O sea, yo iba diciendo cosas indebidas, ¿no? No, me apagé. Genial premio doble. Ya. Conclusión, lo vamos a hacer, Cris, o Ganes. Por Perkins. Por Perkins. Por Perkins. Me encanta la risa de Kaifer que es como... Es como risa, pero risa malvada al mismo tiempo, weón. Es como risa de todo Goku Burakos. Vale. NINGUEEN. Toma. Toma como premio doble, jeje. Da, dice, vamos a ganar, po, hombre. No estoy grabado eso. Mierda. Morí. Morí, morí. 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 Oh, mi bombita. ¡Mierda! Es el de Coco, el de Colón. El de Colón. Eliceo va a matar. Es tiempo de ver, yo. Oh, me he murido. Oh, me he murido. Eh... ¿Qué duro? ¿Qué me he murido? No. Hola. a la pata el mío poco el liceo ayer el el hielo por ciento yo digo por qué pero no es el liceo porque no está pero no va a bajar a votar y se va a todo tipo por ciento se va a cargar la vida yo voy a cuidar mi boca yo voy a mover el momento en youtube vocabulario se convirtió ayer por qué por ciento la la negra rubia para que se acuerdan de nuevo en la especie ya que es el error de la naturaleza no hay niñez el carácter la fecha ya la mierda todo y en fin como Lulú va a dos al lado Ehhh No, déjame No, déjame No, que te lo sigan No Por puta, eso es el karma No Por favor No, que llego Esto es Nivel quemados Nivel, dios Adios Popo No No Se fue directito a la bomba Fuck Adios Elicio tiene que subir al nivel oraculo Weón No oraculo No oraculo Rango, que dais Caigo No oraculo No oraculo Por que doy ese rango Cantan muy bacane Que weas hace pet Porque es lo que se merece Uta No oraculo No oraculo No oraculo ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién? Hola mami Adios mami Adios Ya era hora Adios No, era el S24 hoy día No, S24 Si ya le entra, está frustrado Nada voy a por ti Aparecería el viejo y el viejo Ya saben lo que hace el viejo Pero Hola Nata Hola ¿Qué pasa? Si, extrañan al viejo Si, extrañan al viejo Ya, chao Piensa que está bien No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo Te van a esperar, Nata ya murió No, 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 Marto Pensaba que ya había muerto No, no Elis me fue el ché Y me hubiera tirado otra No, hombre, hijo Ah, Elis se juega como viciado No se vale 8 vidas 8 vidas Admirate ese poder Yo admiro Yo digo que rompe la guerra Che tu madre, weón Ya dice, mátalo Oye Ya dice, mátalo Oye Oh, tuyo, vamos Voy a por ti, maldito, niga Pero es blanco, weón Daltónico Es niga Por la ropa, weón ¿Por qué va a ser negro? Oye 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 los colegas a ver si va la gente ahora rápidamente el tema y ahora apuntar el centro por ciento por ciento la patina está haciendo el 2 contra 1 por ciento en la terapia el primero no ha dicho a lo que es lo en un lugar no sé la niota en un momento en el que perra adiós kai adiós kai esta pelea es entre amigos yo no puedo perder nani eliseo esta abierta a las posibilidades de la vida yo creo que igual puede perder oh este tipo de emasiones no va a perder como ninja eliseo dame la victoria dedicamelo mata esa china sucia mata esa fotocopia para la edad para llegar a la ciudad de la ciudad el pico el pp para sacar el ático el huevo la entidad por lo largo de la mañana aquí ya volví a ir un punto por lo que se convirtió en el psoe ya no ya hay tanto no se calienta loco para el psoe para todo el alumno el p que se vuelve el maestro la que echa tiene cara de maestro y el otro es como el típico yankee que quiere entrenar uy sepulso hay tres bombas super felices weón no no ahora hay una esto todavía está peleado un error cualquiera de los ediciones y dos errores para ponerlo por favor música de suspenso recuerde que seguimos abiertos a las posibilidades jejeje ostia OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ohhhhhh esta epica hermano ELIZEOS NO LA CAGUI NOOOOO se la remontó weón la lisa ya gg gg hermano gg elizeo hasta un aborto sería bueno para ti weón esta victoria me haría que dedicarme a esa victoria y la perdiste como pudiste perder sangre inmunda ya no si puedo ok no manches ya ponlo en modo normal porque voy a probar esta loca yo quiero probar esta ya es hombre, estrapo no importa nada es estrapo no importa arco y tal dale la acabo de comprar, yo dije ah me alcanza jajaja ya tengo plata eh cuesta usarla si te digo de antemano no importa venga vamos a manquear no mole mantense kai deja de vertele y ponle estoy en el chat es que despues me tu hago un kilo ¿quien es presa el kai? en serio toda la maldita partida no ¿quien es preser game? es al parecer es creo que es un amigo del polimio el wey siempre se pone un puto nombre raro ¿tienes amigos? ahí se fue el juego es pesado no puedo hacer una broma nunca weon oh pero esperese no no quería saber no quería saber pero eso tío ¿que pusieron? ya te tienen harto ¿que modo pusieron? con tanta puta broma jajaja jajaja ¿que modo pusieron? buena de nieve creo buena de nieve buena de nieve algo me dice que si 3 2 2 1 no normal ostia pero es que ¿que paso con los mapas bacanes? no se ¿quien es el amarillo weon? el gordo el gordo es kai el gordo no ¿porque? yo quiero arco este si mmm tengo miedo tengo miedo si no tengo arma ya el lugo va a estar mierda se saca porque se saca la munca la me encanta como me intentan matar y yo escapo wey jajaja jajaja ah con que eso tenemos con que eso tenemos hay no esta cosa me... ya empezo a moverme a dar muerte Sáquese 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 Toma Jajajaja ¡No! ¡A la verga! ¡No! 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 El link me... ¡No! En serio ¿Cómo me mataron? Arre Ok ¡Ay no! ¡Trapose de mierda! ¡Mata normal! Fue el aire Fue traposo Porque matas en el aire cuando no hay tanto espacio ¡Así es! ¿Qué estás jugando en la India? Con la India normal ¿Amarilla? Si es la azul soy yo Morí No 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 Tiene cosas interesantes la bicha esta O el bicho, lo que sea Es hombre El link es serrano Mierda Ay me enredo Sáquese Mira tengo complejo de link Sáquese No Este juego cada vez me va a dar una depresión De su boca Ah Guay La mierda Ay nuestra juguidad se empezó a mover No me moví justamente Así que no hay para que regañen No Ya es cosa Soy el bait humano wey Sáquese Sáquese No Pero porque es trampa Pero porque trampa Porque no me puedes matar naturalmente No me tienes que llevar a la orilla para sacarme a volar Que tramposo No no anda tramposo Ok niña rata Arran Me dijiste niña rata Un cero Jajaja 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 Una maldita barrita otra vez Jajaja Jajaja Ok vos Si otra vez es tanto que eres Ya no Lo tuve Así es un chiste Jajaja Jajaja Lo tuve Tengo una velita el tiempo Jajaja Si Si Jajaja Todo ustedes Ah, la re concha de su puta madre, eh Lo siento, pero Eliseo, se tomó muy en serio los juegos Está bien tomarse las cosas en serio, pero tampoco es para que te margué así, hijo Toma Ah, no se vale Fuck A quitarle ese Dominare No tengo un complejo del Inglaterra, mira, mira, mira ¡Año! 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 Es que ya hueá, no No, me sacó con salón, Peña Pero que me cago en milagros de mierda Lo siento, estaba bien ¡Vente! No tengo que... Es más fácil ¡Dio, lo mette el transporte a tanto, que no me jodas! ¡Dio, me sacaron el chico! ¡Dio, me sacaron el chico! ¡Dio, me sacaron el chico! ¡Me transporté justamente a donde estaba el chico, weón, y me mató! ¿Verdad? ¡Qué cuento, ¿no? Anda Toma Ram Fue con cariño Aaaaa... ¡Me está dejando un último no se va a darles! ¡Verdad! salen focus, yo no he hecho nada malo Ram quita los scripts, por favor quita los scripts esto se va a descontrolar alguien puede ir por caer, esta siendo la rata de nuevo weon nada, deja así, déjalo es natural nooo, me acude a la armita ah, si, por favor salto mierda vamos a alcanzar bien fue de ultima nooo, porque ese día se acaba el tiempo weon era 15 minutos, me esperaba estrategia 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 bueno, tercero les decimos si ganes, weon, que esperaba mira, mira, tejiji que lo vas a poner espera weon pero pongan los modos bacanes si pongo yo quisiera ir buscando plata es que se saca la chucha mientras yo planeaba mi historia cambien el map set chicos cambien el map set adios